¡Buenas a todos! Y bienvenidos un día más al Pokémon Team Rocket ¡Edición! Hoy estoy un poco con la voz tomada Pero tengo caramelo de venta, gente Por lo tanto, se confía Hemos recuperado al 11 inicial Y estamos preparados para subir A la vez los 20 kilómetros de torre Y esta vez sí, derrotar al alto Mando Así que venga, sin más dilación me pongo a subir Escaleras Gente, por cierto, una pregunta bastante seria, ¿vale? ¿Qué me impide militarmente? Saltar desde aquí a una ventana, ¿sabes? Y empezar a militar a la torre No sé, a mí me parece buena idea, ¿sabes? Gente, otra vez estamos Ante el alto mando de tipo dragón Este lance falso no lo voy a volver a derrotar Prometido Y además no pienso gritar, ¿de acuerdo? Que si no tengo que tomarme un montón de caramelos de venta Y no sé el plan, gente Esta victoria se la dedico a los caramelos Más para allá De acuerdo, recordemos, empieza con Boohoo Tipo volador normal Podría intentar Bustearme otro Pokémon, ¿vale? Pero es un poco arriesgado Así vamos a tirar directamente a Ventisca, ¿vale? Este hecho es tanque especial, pero vamos a lo congelamos No quiero gritar No quiero gritar No quiero gritar, ¿vale? Vamos a mantener la calma Ahí va a Ventisca, gente Ha dado Bien Congélate, criatura opalada Otra vez En serio, Randestodonte Y se cura, tío Vale, gente Randestodonte No está capacitado para ganar Cambiamos Y falla el ataque Hemos fallado ya Tres golpes contra este bicho, ¿eh? Hemos fallado cuatro golpes contra este bicho Y ha vuelto a poner reflejo Porque se le había acabado Gente No tengo que la pelota de venta suficiente, ¿vale? Diré para la pinta, ¿eh? De acuerdo, gente Toca subir Lo positivo es que el combate no puede ir peor, o sea De acuerdo Estamos abiertos con el Pokémon adecuado Ahora, por favor Que no falle El testarazo Venga, Coralina Buena Después, cuando saque A Megadus Parce Cambiamos tácticamente Colparante 2 Y mismo estilo Ahí está Doom fuera De acuerdo, gente Estoy confiando bastante en el siguiente movimiento, ¿vale? Delfox Vale, no es lo que tenía pensado Cuando he sacado Arroz con Leche Pero no voy a mentir Creo que no puedo cambiar ahora La cosa es que también tengo Bandafugus con él, ¿vale? Lo tengo guardado por Alakazam Pero va a tocar gastarlo aquí, ¿eh? Tiene valla ¿En serio? Ya voy a hacer una valla Para el tipo tierra o algo, ¿sabes? Pues, gente Tiene mala pinta ¿Veis que vamos a perder? ¡Otra vez! A ver, voy a intentarlo con Fulminante, ¿vale? A lo mejor no entiendo que yo no reviente Psicocarga Por favor, Fulminante Aguántamelo No tiene ítem para hacer más daño, ¿vale? Ahí está, tío Caedelfos, caedelfos, caedelfos Vale, gente Buenísima Alakazam Para esto el arroz con leche Porque Alakazam Lo porra bastante fuerte Ahora tengo que confiar Todo o nada Hasta el sexto Pulso un brío Gente Se aguanta, ¿vale? Y con explosión Lo borramos Se confía Alakazam fuera Te caen dos Con harina Te toca Confío en ti Gánalo Gente, con harina Está bugueado Vos se pierde la partida Además, han sacado un bicho Con intimidación En serio Y la pata salto A mí me ha entrado una maldición Esto no es normal O sea No es normal De acuerdo, gente Voy a tener que pensar Una manera de hacer esto Para ganar, ¿eh? Porque hasta ahora La cosa va Bastante, bastante mal Le he estado dando vueltas Y el plan es el siguiente, ¿vale? No hemos conseguido ganar Con dos bandas focus, ¿vale? Así que voy a utilizar Tres bandas focus Voy a dar una extra A Coralina Así cuando salga el Delfos Aguantamos el golpe Testarazo Y lo borramos A ver Ya que tenemos este recurso Lo utilizamos, ¿sabes? Gente, pongo la cancioncita De Ibran Del Team Rocket Mientras subimos la montaña Para hacerlo más ameno Ya que es una subida larguísima O sea Estamos en el punto Que hace falta música motivacional Para hacer una escalera, ¿eh? O sea, estamos Quiero recordar que esta canción Dura dos minutos, ¿vale? Y en dos minutos No me llegó ni la mitad de Dorre Tristísimo, tío Gente, aquí estamos, ¿vale? Recordemos Aunque tenemos testarazo No voy a habilitar Porque tenemos Cabeza Roca, ¿de acuerdo? Así que borramos Al Buu este Y después Cambiamos Estamos en el turno Donde suele sacar al Delfo, ¿de acuerdo? Así que Coralina Entras ¿En serio? Ha tenido que cambiar De Pokémon De verdad Premonición No lo perde el mundo, ¿vale? Y rayos lo contamos también Se viene Explosión Frayer of Sky Creo que sí, ¿verdad? Ha aguantado En serio Pasamos más rápidos Y en teoría Al caer la premonición Se pierde, ¿vale? ¡No! ¡No se pierde! ¡En serio! Gente, ¿qué acaba de pasar? Creo que es el momento De romper el seillo, ¿vale? Tenemos que ir a buscar A los prohibidos No pienso que a la torre esa Ni una vez más Fulminante Que ha jubilado ¿Estás preparado Para el auténtico poder? ¿Estás preparado Para ver al Pokémon Que derrotó A la esencia misma? Espero que así sea Pero que tienes Un nuevo enemigo Te presento A la ostra Que ha llegado aquí A ganar Ahí va El carámbano, gente La victoria Está garantizada Esto es una concha filo Y lo borramos Y cuando no tiene valla Para el tipo agua Está Fuera Cuando la gente pide Un modo fácil Para odiar Soul, ¿sabes? Yo me imagino algo así, ¿eh? Da un gustazo Puede haber perdido tanto Ganar De esta manera Tan aplastante Es que literalmente Parece otro juego Pues nada 6-0 Riquísimo, gente Y así se gana Un combate de Pokémon De verdad De acuerdo, gente Tras esta planta de victoria Voy a bajar las reglas antiguas ¿Vale? Voy a llevarme a Messi Por si acaso Pero sin mando a Focus En el primer combate ¿Vale? Para que sea más justo De acuerdo Aparentemente Por aquí tiene que estar El campeón, ¿verdad? No sé quién va a ser Pero va a ser complicado 100% Eusin Apártate Tengo una ostra Y no me da miedo utilizarla Vale El tío de la torre Tiene tres Pokémon Que superaron las bestias legendarias Da igual, gente ¿Sabéis quién superó Las bestias legendarias? La ostra Piedra sagrada La puedo utilizar Para que me devuelvan Al Bizar Por favor De acuerdo Ahí está el super maestro Gente Recordamos No tengo banda Focus ¿Vale? Pero se gana Ostras Le salve a alguien El maestro, eh Cuidado Tengo que encontrar un hueco Para que se guste la ostra Sin banda Focus, eh Me acabo de tirar Alma Furiosa En el chat Gente No puedo utilizar Rompecorazas Tampoco puedo tirar El mismo estilo Con Gulparante 2 Así que gente Toca explosiones Es esto ¿Vale? No hay otra Ahí está afuera Se puede ¿Qué me acaba de sacar? A ver Parece fuego, ¿no? Beta 20 Puede ser Cuando le falta Medio nombre, ¿no? Son más rápidos Con Coralina ¿En serio? Vale Aquí está la versión De Suicun Que esto obviamente Es tipo agua Y no va a volar Aunque son más rápidos Tío A lo mejor Los hemos tocado Es bajando la vida 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 Mira el Coralina Está rotísimo, eh Vale, aquí está Raiku Que este sí que va a ser más rápido ¿Vale? Los tres pelos legendarios Es el más rápido Y estas cosas entiendo tan bien Reflejo Cuidado al crítico, eh Cuidado al crítico Aguantado, en serio Y sin banda focus Escalar Really? Gente, nos queda Messi, eh El cuelter Canto helado No ganaremos el combate Pero nos vamos cerca Nos va principalmente Por el reflejo, tío Sin el amor No se podía ganar, eh A ver No fue un mal intento ¿Vale? Íbamos sin banda focus Y sin rompecoraza Gente Se puede Para celebrar Que voy a ganar el combate Y para celebrar Que por fin me vas a dejar Esta torre Voy a tomarme Otro caramelo de venta ¿Vale? A vueltas salud De acuerdo Estamos contra Doom Pero no me puede bustear ¿Vale? Así que rompecorazas Y para adelante ¡Ale! A caramanear Y todos los pokés Fuera De acuerdo Contra esto ¿Qué hacemos, tío? Le tiro con Chafiro Sin más Vale El Suicun no va a caer ¿De acuerdo? Pero da igual Le cae ese Pokémon Y otro más Debería estar Ahora entra con la harina Y lo borra Y estamos 5 contra 1 Si no ganamos así Es que soy Malísimo Y encima saca King Gambit ¿Sabes? El bugueado Si es que miradlo, tío Ni siquiera aguanta nada Este Pokémon Está ultra nerfeado, tío Están diciendo Que el dragón Se ha ganado Apareció por nuestros Crobats Cosa en la cual es mentira Porque mi Crobat Está descansando En el banquillo Son fuerte vínculo Jolton, Flaron y Vaporeon Bueno, claro La leyenda decía Que estos tres Después se convertían En Ente, Suicun y Raikun ¿No? Entendible Gente Pillamos esta maravillosa Baldosa Y decimos adiós a Dorre Para siempre Por cierto El de los dragones Quería hablar conmigo ¿Verdad? Recordemos que todo este viaje Ha sido culpa Del de los dragones Gente El mayor vendihumo de Yoto Así que a ver ¿Para qué ha sido todo esto? ¡Regidrago! Gente Puede entrar, ¿eh? De hecho Como es R Vamos a poner el nombre Y recuerda Que los nombres de esta serie Salen en sus comentarios En Youtube Así que Mucha suerte a todos Y vamos Para allá Ahí van los dragones Dando vueltas Se está parando Sana Randes La verdad que después De otras escaleras Me hace falta, ¿eh? Gracias De acuerdo Voy a más al siguiente lugar Para explorar Que no sé si salió en el vídeo ¿Vale? Pero para aquí arriba Había un dragón Blocando el camino Con un poquito de suerte Ahora podemos pasar Vale Aparentemente no se puede Así que nada Volvemos Eusin Serpa La verdad es que no me ayudaste Prácticamente nada En la travesía Pero bueno Vengo a decirte Que lo he conseguido Le he ganado a todo el mundo Y soy el mejor Del universo ¿Vale? Se va a unir Eusin Al Team Rocket En serio De verdad ¿Por qué no me...? Vale gente Cuidado, cinemática Vale Estaba hablando Con una persona misteriosa A ver Por la ropa Parece una especie De profesor Pokémon ¿No? ¿Te imaginas que el malo final Es el profesor Abedul? Estaría guapo De acuerdo Evidentemente hay que volver ¿Vale? Pero lo que iba a decir antes No es que estamos de encima Eusin Ni con una espátula Tío Tiene pinta Que estar detrás nuestra Todo el DLC De acuerdo gente Ha salido un Kleski Esto empieza con la K Así que lo puedo pillar Y de hecho Viendo el Usir Es que es quien cambia A lo mejor utilizo todo ¿Sabes? Desde luego Peor no puede ser Ahí va El Retiro Dando vueltas Se está parando Culparrande Escuadro Yo pensaba sinceramente Que me había liberado De las escaleras ¿Vale? ¿Qué hay en medio del bosque? Escaleras ¿Cómo no? Vamos a bajarlas A ver ¿Qué hay por aquí? Pues obviamente La respuesta es Más escaleras ¿Cómo no? Me acaban de activar Cade el sistema Gente Tengo que volver a la base A subir más escaleras No quiero No quiero Me derrito No Mirad lo positivo De la caminata ¿Vale? De vuelta Me he encontrado Un Duble El cual evoluciona A crustle Por lo tanto Es utilizable Abadurbetista Se está parando Santos Junior Este bicho puede aprender Rompiocoranza Si no me equivoco ¿Vale? Así cojito Gente ¿Esto qué es? Tengo que saltar dentro Complicado Porque no puedo No me creo que esta juego No hay nada Tío Tengo que explorarla bien No decía Gabi Que había que traer A Crobat Por una misión A lo mejor Hay que traerlo aquí ¿Verdad? Pues si tampoco pasa nada Con Crobat No sabría decirte Entonces supongo Que simplemente Nino de la cueva Sin más Pues en ese caso Gente Habrá que utilizar La vieja confiable Para acabar el día Efectivamente Vamos A por Pegaso Gente Acaban de tirar Almas furiosas En el siguiente combate No puedo utilizar Y rompecorazas Ni tampoco Pod utilizar Mismo destino ¿Vale? Por lo tanto Hoy no ganamos A Pegaso Pero bueno Vamos a ir a tener el viaje Y al menos intentamos No gente Le damos un try Y si no se gana Para el próximo día ¿Vale? O sea 70% del tiempo He sido caminando O sea Pero de verdad 70% del tiempo Caminando Tío Aquí estamos Un día más Para nuevamente Sigo la traición ¿Vale? Perder contra los Pokémon Voladores Porque siempre Tiene que salir Algo Mal Vale Tornado fuera Le quedan Tres A lo mejor es posible Landoro fuera Quedan Enamorus Y el Rápidas Este bicho Tiene contrario ¿Vale? Por lo tanto Cuando tira esto Se bustea De acuerdo gente Vamos a ver suerte Con Coralina ¿Vale? El último día lo esquivó Si vuelve a pasar Estamos bien ¿Vale? No hemos tenido Mismo suerte F Y por hoy Ya no hay tiempo de más Hemos vuelto a perder Por quinta Sexta O vigésimo tercera vez Contra Pegaso Pero os prometo Que eventualmente En algún día De algún milenio De alguna era Lo derrotaremos ¿Vale? Y si no seré yo Sé un descendiente ¿Vale? Prometido Y ahora sí que sí gente Yo voy parando Por aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recordad que un montón El like Suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos A la próxima Adiós